El gobernador Alejandro Moreno pidió licencia al Congreso de Campeche, misma que fue aprobada por la 63 legislatura. Moreno buscará la dirigencia nacional del PRI y se prevé que el próximo 22 de junio se registre como aspirante. A través de su cuenta de Twitter, el Congreso de Campeche informó que la 63 legislatura aprobó la solicitud de licencia del ciudadano Rafael Alejandro Moreno Cárdenas como gobernador constitucional del Estado de Campeche. La licencia fue aprobada con 32 de los 35 votos a favor. Por la misma vía, el Congreso informó que los diputados eligieron al ciudadano Carlos Miguel Aiza González como gobernador constitucional sustituto del Estado de Campeche. Voz informativa, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.